Esto es un emprendimiento de cooperación científica, tecnológica internacional entre la Argentina y China, como tiene con otros países, se benefician los científicos argentinos de todo eso. Nuestra región se beneficia en función primero de las obras estas, ustedes habrán visto en las lajas la actividad y la movilidad económica que ha generado este emprendimiento. En un futuro, toda la actividad que se desarrolla aquí, en un lugar desértico, donde no hay posibilidades de otro tipo de actividades, va a haber un punto de atracción para turismo y turismo científico. Más todas las actividades que vamos a poder desarrollar con las universidades locales, tanto la Universidad del Comahue como la Tecnológica Nacional, a partir del tiempo compartido del uso de la estación con la CONAE, en proyectos científicos tecnológicos comunes que podamos desarrollar. Y esto parte de la política que está instrumentando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de insertar a Argentina en estos grandes proyectos de desarrollo en ciencia y tecnología, en este caso espacial. El Ministerio de Planificación implementa esta política y a través de CONAE lo que hacemos es sumarnos a estos dos grandes proyectos que hay a nivel internacional de exploración del espacio. Y en este caso, desde Neuquén, nos estamos sumando al proyecto de exploración de la Luna y Marte de China. De esta manera, desde Argentina, nosotros vamos a ayudar en todo lo que es el tracking, el control de todas las misiones de la Luna de China. Y nosotros vamos a tener posibilidades de alcanzar, no solamente el acceso al uso de esta antena, sino también tener como moneda de cambio posibilidades de trabajar en proyectos internacionales, invitar a la comunidad internacional y que desde Argentina trabajemos en la exploración del espacio. Esto es una cosa única. Piensen ustedes que Argentina, a través de la antena más larga y de esa fiesta que se está ahora construyendo en Neuquén, tenemos acceso a un montón de posibilidades que de otra manera hubiese sido imposible.